¿Qué onda amigos? Es una nueva semana, estamos iniciando mes y es momento de conocer las noticias más sobresalientes del mundo del entretenimiento, el cine y las series. Mi nombre, como ya te lo sabes, es Hugo Guzmán y te invito a que vayas por tus palomitas porque ya comienza Claquetazo. Desafortunadamente nos tocó iniciar este Claquetazo con lamentables noticias, ya que durante la mañana del pasado jueves 28 de septiembre se confirmó el sensible fallecimiento del actor Michael Gamble, esto a sus 82 años de edad debido a un brote de neumonía. La noticia la dio a conocer la familia del actor por medio de una carta en donde revelan que Michael se fue en paz y en compañía de su esposa y su hijo en un hospital. El actor alcanzó la fama internacional a convertirse en el mago Dumbledore desde lo que fue la tercera hasta la última película del universo de Harry Potter. Aunque además de ese reconocido papel lo acompañan más de cinco décadas dentro de la industria, donde hizo cine, televisión, teatro y hasta inclusive radio. Llegando a ganar cuatro premios BAFTA, dos premios por parte del sindicato de actores y múltiples nominaciones en los Golden Globes y en los Emmys. Que en paz descanse este gran actor que nos dejara ese legado de todo el trabajo que hizo como Dumbledore. Dejando a lado a nuestro querido Dumbledore y pasando a otro tipo de noticias mucho más agradables, a finales de la semana pasada la alianza de productores de cine y de televisión, es decir la AMPTP por sus siglas, se reunió con el sindicato de guionistas de Estados Unidos para que se llegue a un acuerdo donde se ayude a ambas partes y por fin de esta manera concluya la huelga de actores. Es así que la noche del 26 de septiembre que el sindicato de escritores dio por concluido el paro laboral que tenían todos los guionistas de Hollywood y desde el miércoles 27 de septiembre la huelga de manera oficial llegó a su fin, logrando un trato hasta el año 2026 que incluye aumentos salariales, mejores beneficios, protecciones contra el uso de la inteligencia artificial, garantías de compensación por las retransmisiones y transparencias de los diferentes estudios de Hollywood con las cifras de audiencia que consiga cada uno de los programas que estén en streaming. El salario mínimo de cada uno de los escritores aumentará un 5% y en años posteriores hasta 2025 se le sume un 3.5 y 4%. Por su parte y con las regalías y residuales que estaban perdiendo por parte de los diferentes sitios de streaming, el acuerdo ha conseguido un aumento del 18% hasta los 100 mil dólares para un escritor que termine un proyecto con un presupuesto de 30 millones de dólares. Además los salarios mínimos residuales para las diferentes producciones de streaming aumentarán en más de una cuarta parte para cada uno de los guionistas. Y para los diferentes proyectos que llegan en compra o venta en demanda, las regalías causarán una bonificación del 50% para cada uno de los escritores. Para que se entienda de una mejor manera, gracias al acuerdo que pelearon los escritores, podrían llevarse más de 9 mil dólares por un episodio de media hora y hasta 16 mil dólares por un episodio de una hora. Por último y con respecto al tema que más causaba controversia, el uso de las inteligencias artificiales, se declaró que una IA no puede escribir o reescribir un material literario, ya que en teoría no se puede considerar un material de fuente. Aunque un escritor sí puede ayudarse de este tipo de inteligencia para que pueda salir adelante un guión. Pero como tal, los estudios no pueden obligar a que cada uno de sus guionistas ocupen estos softwares. Además, en el dado caso de que alguna de las casas productoras llegue a ocupar la inteligencia artificial para alguna de sus producciones, se les debe notificar a los escritores para que ellos decidan si quieren trabajar con ello o no. Estos fueron uno de los tantos acuerdos por los que el sindicato de guionistas peleó y consiguió a lo largo de 148 días, en lo que se convierte la segunda huelga más larga que le ha tocado vivir a Hollywood. Y ahora, si la industria quiere regresar por completo a la normalidad, tiene que atender las diferentes peticiones que tiene el sindicato de actores, con quien se reunieron el pasado lunes 2 de octubre, es decir, el Sagaftra. Parece que todo está regresando a su lugar, ojalá, porque si no, no tendremos películas para los próximos años. Cuando el final de la huelga de escritores, no solamente una parte de la guerra que vive Hollywood ha terminado, sino que también se reactivaron muchos proyectos que estaban pendientes en diferentes plataformas de streaming, como lo es HBO o Netflix. Darles el punto que Byrity reporta que la plataforma roja de streaming está priorizando terminar los guiones de la segunda temporada de Merlina y al final de la serie de Stranger Things, las cuales fueron las primeras producciones que se vieron afectadas cuando la huelga de guionistas comenzó a media 2 de mayo. Además de que, si recordamos un poco, fueron las series más vistas durante el pasado año. Por su parte, HBO estaría priorizando la escritura de los nuevos capítulos de la segunda temporada de The Last of Us, junto a las terceras temporadas de Euphoria y The Wild Lotus, en vez de enfocarse en otras series o nuevos proyectos. Si bien esto no significa que las producciones como tal llegarían a finales de este año, por lo menos se nos dice cuál es el enfoque principal que tiene cada una de estas plataformas ahora que la huelga con video. A ver, no es una sorpresa para nadie de nosotros que el director Martin Scorsese no es para nada fanático de las películas de Marvel o de DC. Y es que en más de una ocasión ha criticado fuertemente a este género que es tan taquillero. Y ahora, en una ocasión más, ha aprovechado para decir que el cine de superhéroes es, entre comillas, un verdadero peligro para la cultura actual, ya que nuevas generaciones piensan que el cine no va más allá que DC o Marvel. Además de eso, también agregó que se tiene que luchar contra este tipo de películas apoyando a diferentes cineastas como Christopher Nolan. Lo curioso de todo esto es que el propio Nolan ha dirigido y producido películas que están enfocadas en este género, como la trilogía del Caballero de la Noche o Man of Steel. Producciones que se han destacado por encima del típico estereotipo que sí, sí existe con respecto a los superhéroes, pero que se ha superado en más de una ocasión. Y que si bien no es lo mismo el proyecto del Caballero de la Noche a los últimos que nos ha entregado, es uno de los directores que nos ha regalado las mejores películas de este género. Aprovechando que Scorsese mete hasta en la sopa esta eterna pelea con los superhéroes, nosotros haremos lo mismo, pero para hablarte de los diferentes proyectos que llegan a Marvel Studios. Y es que según informes de Deadline, este final que tuvo la huelga de Hollywood ha provocado que la Casa de las Ideas comience a reunirse en otoño con varios escritores para que se empiece a realizar el boceto de la película que nos traería a los X-Men al universo cinematográfico de Marvel. Eso sí, parece que hasta el momento no hay nada de prisa para hacer esta historia de los mutantes en Marvel, ya que no están buscando meterlos dentro de la saga del multiverso, sino hasta el final de la fase 6 que terminaría con Avengers Secret Wars y que debutaría hasta 2027. Por lo que aún falta mucho tiempo para que veamos de nuevo a los X-Men en la pantalla grande. ¿Vieron que los fans de Marvel se quedan esperando a ver si en algún momento llega alguna noticia con respecto a los X-Men? Por su parte, los fanáticos de DC ya saben que actores del antiguo universo volverían al nuevo DCU que está preparando James Gunn. Y es que por medio de sus redes sociales, el copresidente de DC Studios nos reveló que Viola Davis, Sholomani Dueña, John Cena y Freddie Stroman son de momento los únicos actores que regresarían a interpretar sus papeles. Es decir, Amanda Waller, Blue Beetle, Peacemaker y Vigilante en los nuevos proyectos de DC. Esto sorprende bastante ya que en la lista no figuran nombres de personas como Jason Momoa o Galgado. Y que por lo menos con esta última, ella misma constantemente ha estado haciendo declaraciones con que habría una tercera entrega de Mujer Maravita. Mientras que por parte de Jason Momoa, aún hay una pequeña esperanza de que lo podamos volver a ver, aunque con un personaje completamente diferente al de Aquaman. Si bien ahora tenemos muchas más nuevas preguntas con respecto a DC, parece ser que poco a poco se están juntando las diferentes piezas de este rompecabezas heroico. Continuamos con los avances que salieron durante toda esta semana porque se presentó la nueva película Argyle, un divertido y alucinante thriller de espías protagonizado por Henry Cavill, Dua Lipa, John Cena y la actriz Bruce Dallier Howard, quien interpretará a Ellie Conway, una autora de novelas de espionaje centrado en el agente secreto Argyle. Y envive tranquilamente con su gato hasta que descubre que las novelas que ella escribe de espías reflejan en la vida real las acciones encubiertas de una organización de espías. Es así que ella será reclutada por un agente que es alérgico a los gatos para que comience una aventura por todo el mundo, en un intento para adelantarse a los asesinos, mientras que las líneas entre la ficción y la realidad empiezan a difuminarse cada vez más rápido. Esta loca cinta de espías llegará a todos nosotros el próximo 2 de febrero. Octubre prácticamente ya arrancó y con eso Netflix nos presenta una de sus propuestas más interesantes para lo que comienza que es Halloween, el mes del terror. Esto con el tráiler de Hermana Muerte, la película precuela de Verónica, la cual promete asustarnos una vez más tal y como lo hizo en el 2017. La sinopsis de este filme nos ambienta en la España de la postguerra con Narcisa, una joven novicia con poderes sobrenaturales, que empieza a trabajar de profesora en un antiguo convento que ahora es un colegio para niñas. Sin embargo, conforme pasen los días, extraños sucesos y situaciones cada vez más inquietantes comenzarán a aterrarla hasta llevarla a descubrir secretos que rodean a todo el convento y acechan a cada una de las estudiantes. Esta película española que nos promete ser mucho más aterradora que su antecesora llegará a la plataforma roja de streaming este próximo 27 de octubre. Entiendo, hija. Ya verás cómo todo irá bien. Si no para alguno de los personajes de terror que por más que maten en la pantalla grande siempre encuentra el modo de volver es Michael Myers, que a unos cuantos años de que terminó su última trilogía de Halloween, la cual ahora sí nos prometía ser el final definitivo de toda la saga, pues resulta ser que fue mero cuento, ya que actualmente los derechos televisivos para la franquicia de Halloween se encuentran en subasta y para el agrado de muchos, el estudio independiente A24 es una de las casas productoras que más está levantando la mano para continuar con la historia de Michael Myers. Aunque primero tendría que quitarle los derechos del personaje a la compañía de Miramax, que aunque es co-dueña de la franquicia, sus derechos solamente están registrados pero para la pantalla grande. Por lo que si todo sale bien, una serie de Michael Myers producida por A24 podría darse en el futuro, en las pantallas chicas y por qué no en alguna plataforma de streaming. Una de las series de comedia más queridas sin duda alguna es The Office, la sitcom protagonizada por Steve Carell y compañía, en la que un sinfín de aventuras raras, extrañas, pero sobre todo incómodas, pasaban día a día en una oficina que se dedicaba a vender papel, convirtiéndose en una de las producciones más queridas por la gente y esto a más de 10 años de que llegó a su capítulo final. Y aunque nadie lo pidió, el creador original de la versión americana, es decir, el señor Greg Daniels, confirmó que están desarrollando un reboot de esta popular sitcom en la que su producción y escritura se habían pausado debido a lo tan sonado las huelgas de Hollywood. Pero ahora que ya todo se solucionó con los guionistas, el reboot de The Office es inevitable. Y aunque no hay muchos detalles con respecto a este reinicio, consideramos que no es necesaria una reversión de una de las mejores sitcoms jamás hechas. Así que solamente el tiempo nos dirá si esta es una buena o mala idea. El pasado 18 de junio, el mundo entero fue testigo de la gran tragedia que vivió el submarino Titán, propiedad de la empresa Ocean Gate, y que por un intento de intentar llegar hasta las profundidades del mar y ver los restos del Titanic, el submarino desapareció de los radares solo para terminar con la muerte de los miembros de la tripulación. En un hecho donde, al igual que con el Titanic, la negligencia e ignorancia terminó con la vida de sus pasajeros. Y aunque como tal esta es una historia bastante lamentable, Hollywood no ve desgracia sin oportunidades para crear nuevos proyectos. Y es que Mind Riot Entertainment confirmó el desarrollo de Salvage, una película que se va a encargar de explorar lo que pasó antes, durante y después de esta tragedia, ofreciendo una visión profunda de lo que pasó en estos momentos. Ahora, para nuestro punto de vista es bastante cruel el hacer una película de una tragedia que no lleva a que pasara ni un año, pero ya saben lo que dicen, la tragedia de unos es la nueva película en Hollywood. Y bueno amigos, de esta manera llegamos al final desde Claquetazo con lo mejor del mundo del entretenimiento, el cine y las series. Como cada semana te lo digo, si te gustó este video nos ayudas bastante regalándonos tu like, compartiendo el video con quien tú quieras, comentándonos, pero lo más importante de todo esto, que no olvides suscribirte al canal. ¿Cómo lo haces? Es muy fácil, muy sencillo. Aquí abajo hay un botón en rojo que dice suscribirse, vas, le picas, activas tu campanita, la campanita de notificaciones y listo, de esa manera YouTube te va a estar avisando cada que tengamos nuevo video. En nuestras redes sociales nos encuentras como Claquetazo en Facebook, y Claquetazo Reboot en TikTok para que formes parte de esa familia que está creciendo poco a poco y también te enteres de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento al momento. Por otra parte esto ha sido todo, ya sabes que mi nombre es Hugo Guzmán, espero que te hayas sacado tus palomitas y nos vemos en la próxima en esto que es Claquetazo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.